Bueno, nuevo proyecto de televisión, El Accidente, cuéntanos un poco cómo va a ser tu personaje. Mi personaje es María, María es la esposa de Joao, fue criada por él desde pequeña y cuando creció y se hizo adulta se casaron. Lo que se va a ver en esta historia es que mantiene un matrimonio con Joao en contra de su voluntad, ella no desea estar a su lado a pesar de que tiene una vida aparentemente perfecta. Pero ella es bastante infeliz, entonces su deseo de la serie todo el rato en esta historia va a ser escapar de él con la ayuda de su amante que es interpretado por Kim Gutiérrez, ese es el personaje de José. Y esa va a ser su misión en la historia, en la serie que vais a ver, escapar a toda costa y escapar viva. Porque en el caso de que Joao se enterase de que ella pretende abandonarle probablemente lo más seguro es que la mataría. ¿Qué fue lo que más te atrajo de este proyecto? Pues mira, me atrajo por supuesto lo principal, creo que lo más importante es el guión, eso es la base a valorar. Me atrajo mucho el personaje y el tipo de personaje que era, creo y me da la sensación de que es muy enigmático, misterioso, fuerte y fue un personaje muy interesante para trabajar, complicado a cierto nivel, lo cual era un reto y me atrajo muchísimo el reparto de la serie. Creo que es una suerte poder trabajar con José de Poncela todo el tiempo, tenemos mucho juntos. Es una suerte poder trabajar con Kim Gutiérrez, con Isma, con Joel, con Alén otra vez, entonces me da la sensación de que podía aprender mucho de todos ellos. ¿Cómo ha sido ese reencuentro con Alén después de Palmeras en la nieve? Muy bueno, yo a Alén le adoro, le tengo un cariño muy especial por Palmeras, porque fue nuestra primera cosa juntos también en nuestras carreras y genial, la verdad. No tengo muchísima trama con él en la serie, sí hay cosas, pero cuando hemos coincidido ha sido súper divertido, ha sido como estar en casa. Normalmente para un actor todos los personajes que interpretáis siempre tienen algo de enriquecimiento personal, ¿no? Sí. En tu caso, ¿cuál ha sido la enseñanza que te ha regalado María? Uy, pues yo creo que eso es algo que a lo mejor puedes valorar cuando pasa el tiempo. El hecho de interpretar en sí y de trabajar un personaje que no tiene nada que ver contigo, que no se parece a ti, de base te ayuda mucho a hacer un ejercicio de empatía. Porque muchas veces tienes que hacer cosas que jamás harías y que no te parecen bien. De base te enseña mucho a empatizar y el aprendizaje profundo quizás lo puedes ver con el tiempo, ¿no? Mientras estás ahí metida en el trabajo no te da tiempo a valorar eso. Pero todos los personajes te enseñan algo siempre, sí. Bueno, sabemos que ha sido un final cerrado con 13 capítulos. Si tú tuvieras que quedarte con una escena, ¿cuál es la escena que guardas con más cariño y la más dura de rodar? ¿Cuál ha sido? Bueno, quiero hacer mucho spoiler. Spoiler, claro. Guardo muchas escenas. Hay una escena bastante dura, triste, con Kim, que rodamos. Hay una discusión que tenemos que la recuerdo con mucho cariño por cómo la vivimos. Fue muy chula de rodar y fueron de estos días que de repente estás muy metido, muy concentrado y te vas muy contento a casa porque sientes que has hecho algo chulo, ¿no? Y esa escena me encanta. No puedo decir cuál es, es todo un poco ambiguo, pero ya lo veréis. Y muchos momentos con Joao, con Eusebio. Bueno, te tenemos que preguntar por el final de Vis a Vis. Bueno, la cadena dijo que no habían alcanzado las cifras de audiencia que ellos deseaban, pero sin embargo muchísima gente lo veía en diferido y tenías muchos seguidores. ¿Tú cómo viviste esta despedida? Bueno, con aceptación, porque entiendes que hay una cosa que se escapa de tu poder, que son las cadenas y las audiencias, y con mucha tristeza por la gente, porque sabíamos que no había un final, no hubo un final nunca. Pero bueno, también agradecida por todo lo que vivimos. Creo que también hay que saber cómo despedirse de las experiencias y pasar una etapa nueva. Y feliz. Al final, valoración positiva del éxito que tuvo la serie. Bueno, ya se está barajando una nueva temporada en Fox. ¿Tú sabes si ha habido conversaciones? ¿En qué punto está la negociación? No tengo ni idea. O sea, creo e intuyo que están en el principio de barajar la posibilidad de que se haga, pero de ahí a que realmente se haga es todavía falta para confirmarlo, porque tendríamos que reunir a todo el reparto, que todas pudiésemos estar en las fechas, que haya un buen guión, que sea un proyecto que merezca la pena, entonces todavía falta. O sea, todavía no se puede decir nada con seguridad. Bueno, tú llegaste al mundo de la interpretación por casualidad. ¿Cómo recuerdas los inicios en tus primeros trabajos, Vis a Vis y Palmeras en la nieve? Yo siento que sigo en mis primeros trabajos, igualmente. Pero recuerdo que mi primer trabajo haya sido Palmeras en la nieve, para mí es la suerte de mi vida. Creo que no podía haber deseado un comienzo mejor. Y continuar con Vis a Vis, segundo trabajo, otra gran suerte. Entonces, yo creo que he tenido un comienzo muy afortunado. Y ahora, lo importante es trabajar, seguir trabajando poco a poco con paciencia y seguir disfrutando. Y es una carrera de fondo y es lenta de construir. Entonces, yo considero que sigo en mis inicios. Sabemos que la música es otra de tus pasiones. ¿Qué lugar dirías que ocupa en tu vida la música? Pues un lugar muy importante como oyente de música. Constantemente oigo música, no podría vivir sin música. Es parte de mí. Pero luego, a nivel profesional, pues ahora estoy intentando cumplir un sueño. Pero esto es muy a nivel personal, que es grabar un pequeño disco de tres, cuatro canciones con temas compuestos por mí. Estoy en ello ahora. Pero bueno, es como un proyecto muy pequeño y todavía no puedo decir. Voy a sacar un disco. No es eso. Es cumplir un pequeño sueño que tengo ahí. Y a saber dónde llegáis. A lo mejor no llega a ningún sitio. Pero vaya, es la necesidad de poder hacer música que a fin de cuentas es porque es parte de mí. ¿Te animarías algún día a participar en un musical o en programas como los de tu cara me suena? ¿Algún día? No creo porque no me siento identificada con ese tipo de programas. Lo respeto, me parece súper bien. Son programas de entretenimiento maravillosos. Yo los veo. Pero quizás a mí lo que me haría más feliz es hacer algo propio. Bueno, ¿y qué sueño te falta por cumplir en la interpretación? Yo estoy cumpliendo mi sueño ahora, que es trabajar. Y cada vez me gusta más este trabajo. Creo que mi sueño es seguir trabajando. Ojalá tenga suerte y pueda seguir trabajando y aprendiendo. Y bueno, ya para terminar, además del accidente, ¿tienes algún otro proyecto a la vista? No, de momento no hay nada a la vista, pero con calma, con paciencia y a descansar un poco. Que tenemos pendiente el estreno de Las leyes de la termodinámica, que es una película que rodamos en octubre en Barcelona. Y pendiente el estreno de esta serie, que imagino que será sobre septiembre, por esas fechas. Y luego lo que la vida traiga. Le mando un saludo muy grande y un beso enorme a Cultura en Serie.